Al interior del cartel, lo conocían como Kevin, o el Negro Kevin. Fue uno de los integrantes del cartel de Sinaloa, que acudió al rescate de Ovidio Guzmán, hace un año durante el operativo fallido de su captura. El Negro Kevin encaminó para rescatar a Ovidio Guzmán el año pasado, que en paz descanse, cita el mensaje que acompaña el video, en donde se observa al Kevin en el interior de un camión modificado de los denominados monstruos. En otro de los videos se muestra una recopilación de imágenes en donde aparece el Negro Kevin durante el también denominado Jueves Negro. De fondo se escucha el corrido que hicieron en su honor llamado el Negro Kevin, el cual narra lo que le sucedió durante el culiacanazo. Me morí en la raya, y que les quede de enseñanza, que jamás hay que rajarse, ahí le va para toda la chapiza, se escucha en una parte del corrido que por cuestiones de copyright, no podemos difundir en este canal. Al 17 de octubre de 2019 se le conoce como el Culiacanazo o Jueves Negro, por un operativo en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Hace un año, comandos armados se apoderaron de las calles de Culiacán, los primeros reportes mencionaban bloqueos y balaceras, luego trascendió que se realizó un operativo para capturar a uno de los hijos del Chapo, la información era imprecisa, unos decían que era Iván Archibaldo, otros que se trataba de Ovidio, y otros más aseguraban que se trataba de ambos. Hubo incluso, medios de comunicación que afirmaron que ambos habían sido detenidos y liberados. En la parte militar fue una estrategia mal planteada, Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Colombia, dijo que el Culiacanazo fue un acto de terrorismo del libro de texto, porque se trató de una red criminal que aplicó violencia contra el Estado o la sociedad, para forzar a las autoridades a lograr algo. A las 3.30 de la tarde Ovidio Guzmán fue localizado en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán. Militares y elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos mientras esperaban la orden de aprehensión contra el hijo del Chapo, la cual no llegó a tiempo, por lo que respondieron y cercaron a Ovidio. Ovidio se entregó a las 4.15 de la tarde, en el domicilio donde estaba también se encontraban sus hijas, así se lo hizo saber a los militares y a su hermano Iván Archibaldo, quien no estuvo de acuerdo, y comenzó la embestida del cártel para rescatar a su hermano. Durante casi tres horas, la ciudad se convirtió en un campo de batalla en el que perdieron la vida ocho personas, un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno y cinco agresores. Además de 19 heridos, uno de ellos perdió la pierna. También se dio una fuga masiva del penal de Aguaruto, y se reportaron quema de autos en diferentes puntos de la ciudad, según informaron las autoridades. Ovidio fue detenido y en pocos minutos a las afueras del lugar comenzó un fuerte tiroteo entre un grupo armado que llegó al lugar, y los soldados que formaban el primer anillo de protección de la operación. El periodista Juan Belé Díaz, Premio Nacional de Periodismo realizó una cronología de los sucesos de aquel día. Refiere que en términos militares los 35 efectivos del grupo de élite de análisis de información del narcotráfico del ejército mexicano, y los ocho de la Guardia Nacional, formaban parte del círculo interno de la operación. El que debía dar protección adicional a la operación estaba compuesto por tropas de la novena zona militar, que tiene su sede en Culiacán, efectivos de la Guardia Nacional, soldados del 94 Batallón de Infantería, elementos de la 24 Compañía de Infantería no encuadrada, y militares del 3er Batallón de Operaciones Especiales y del 110 de Infantería. Este círculo falló en su propósito, ya que los soldados del 94 Batallón no llegaron al punto que debían asegurar, pues fueron agredidos en su ruta. En resumen, la seguridad exterior no se materializó por la extensa movilización en Culiacán de Sicarios. El peso de la operación recayó en la unidad especial del Gain, quienes habían llegado a Culiacán apenas el 9 de octubre y no conocían el terreno, además de que les faltó información de inteligencia sobre la capacidad de reacción de los grupos al servicio del cártel de Sinaloa. La operación coordinada por los hermanos Guzmán para el rescate de su hermano, incluyó la movilización de sus brazos armados desde el sur de Sinaloa y la zona serrana, lo que originó que en menos de una hora, fueran rodeadas las bases militares en Cozalá y en Costa Rica, donde está el cuartel de la policía militar, y en el fuerte, al norte del estado. Los grupos criminales tomaron la iniciativa debido al factor sorpresa, mejor conocimiento del terreno y una estrategia de propaganda en redes sociales que sembró desconcierto en las fuerzas de seguridad, y atemorizó a la población para que no saliera de sus casas. Estas acciones fueron solo el primer paso de la estrategia para el rescate de Ovidio, pues para las 4 de la tarde iniciaron una segunda ofensiva criminal. Durante esta, el general Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la novena zona militar, salió del cuartel acompañado de dos oficiales y 47 efectivos de tropa para rescatar a un pelotón retenido por sicarios en la caseta de cobro de la salida sur de Culiacán. Si, ya tienes un casco de los soldados, ya viste? No, no. No, ya no, le hicieron que no pararan los soldados y ya. ¿Y ese güey ya tienes un casco de los soldados? No, ese güey llegó así en la camioneta, güey. ¿Sí? Sí, en la que dice que se dio vuelta. ¿Qué pasó, carma? Lo que quiero es pasar a México con un herido. Nos agarraron los magandros aquí en la caseta de Costa Rica. Ahorita es Marco. Y ya que el hijo de su puta madre aquí. El alma que tiene, güey. El hijo de su puta madre, güey. Esa madre de la carrillera, esa redonda, no mames, tiene un chingo de tu. Son trescientos tucos. Yo creo que el dedrez es el número más chino. ¿Cuál? El dedrez con la gorra que trae el escudo. Mira, el que va llegando ahí con los soldados. Mira. Aquel güey que va para allá. El que va atrás del barco. El general y sus hombres fueron emboscados en tres puntos diferentes del trayecto. Pese a ello, siguió su ruta. Momentos antes, la unidad habitacional militar había sido atacada con granadas que no explotaron al faltarles distancia. En ese lugar un sargento jugaba con unos niños, los pistoleros lo observaron y fueron sobre él, los menores corrieron pero a él se lo llevaron. El periodista refiere que los sicarios lanzaron otra granada que tampoco explotó, y algunos entraron a los departamentos donde no encontraron a nadie, pues la gente salió por las ventanas, otros se escondieron en los clósetes. Tras los ataques a la unidad habitacional, el comandante de la vigésimo cuarta compañía de infantería no encuadrada, salió y fue atacado en los mismos puntos donde momentos antes había sido emboscado el general Cruz Ramos. Mientras todo esto sucedía, en la ciudad se registraron diversas balaceras, vehículos incendiados, patrullajes de sicarios por varias zonas, el cártel de Sinaloa prácticamente se apoderó de la ciudad. A las 17.49 se ordenó desde la Ciudad de México un repliegue táctico, se retiraron las fuerzas de la operación y se abortó la misión. Ovidio Guzmán López fue liberado y minutos después uno de los grupos armados soltaron al oficial, y su pelotón que habían sido retenidos en la caseta de cobro. De acuerdo a altos mandos militares consultados en las últimas semanas, faltó claridad y se cometió el error de dejar en los escalones más bajos la responsabilidad operativa. Esto impidió tener el control de la operación y que la información fluyera por los conductos adecuados y llegara a los altos mandos. Hubo fallas graves en la línea de mando, la falta de claridad impidió reaccionar de forma adecuada. Los diagnósticos fueron erróneos y afectó la toma de decisiones que elevó los riesgos. Faltó información sobre la capacidad de movilización de los distintos grupos que llegaron de poblaciones aledañas, y de municipios distantes como el sur y la sierra de la entidad. Fue evidente la ausencia de un vínculo entre los análisis de inteligencia y las operaciones. Los planes militares no consideraron variables y redundó en una ejecución desarticulada e improvisada. Otros especialistas como la profesora investigadora en temas de seguridad nacional Paloma Mendoza Cortés, consideraron que los analistas de inteligencia fallaron en la anticipación del uso del ciberespacio como teatro de operaciones para difundir desinformación y pánico entre la población, como un acto de guerra psicológica. Este fallo se sumó a la incomunicación y opacidad en la toma de decisiones, que abonó al descontrol en una situación crítica. A un año del culiacanazo, no está claro hasta qué punto este suceso se trató de una suma de fallas de inteligencia, contra inteligencia y en la toma de decisiones. Lo más grave es que dejó un precedente para el futuro, donde no faltará quien quiera imitar el suceso, considera la especialista en seguridad. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, informó que el Gabinete de Seguridad, respaldado por el presidente López Obrador, decidió poner fin al operativo a las 7.49 de la noche y liberar a Ovidio, para que no hubiera más muertes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él había tomado la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendía el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán. Cuando se decidió para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. El presidente López Obrador habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia LeBarón y de otras familias. Lo mismo habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump. Y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban agentes para ayudar a investigar los casos y a castigar a los responsables. De manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos. Como siempre, no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que sólo corresponden a las autoridades mexicanas.